De nuevo ¿Qué pasa si sumamos las dos? Nos queda dos R ¿Y qué pasa si restamos las dos? Nos queda dos L Vamos, recuperaríamos esto de acá ¿Está bien? Eso es lo que sea ¿Por qué se hace así y no se transmite directamente el L abajo y del R se lo hace así y porque hay que tener en cuenta que hay gente que tiene receptores mono o sea, uno tiene a veces receptores que son solamente mono el receptor mono se va a quedar solamente con la mezcla de los dos canales se escucha acá, ¿cierto? y esto permite para que te envuelva el exterior recupere el A pero eso se hace con AM o sea que dentro del FM exterior hay AM o sea que el mito digamos así de que la AM se escucha feo es porque la está hecho a propósito el ancho banda limitado para poder trabajar en esas frecuencias bajas es decir, que ni Wille, el Libertador y estas radios que trabajan 680, 720, etc. ese rango de frecuencia de AM fue asignado pensando en que en el tema de propagación a esa frecuencia digamos las interferencias del terreno, etc. absorben poco la onda de muchísimos kilómetros la AM tiene mayor alcance que la FM la FM necesita un enlace más directo, digamos cualquier obstáculo, una montaña, etc. me anula la FM en cambio, la FM no sino es la frecuencia salta en cambio la frecuencia baja en la que está mudada la AM pero las dos en realidad son son operaciones matemáticas que son reversibles así que la modulación y la demodulación en principio no implican degradación de las señales no es que una sea mejor que la otra en calidad de sonido bueno pasamos a la modulación de señales digitales que por ahí es lo que más nos interesa desde el punto de vista de la comprensión industrial modulación de señales de señales digitales se acuerdan que habíamos hecho un esquema de señales Donde hablamos de las señales analógicas digitales Y de la modulación analógica digital Y bueno, no me acuerdo si lo hicimos así y empezamos con digital Bueno, la modulación analógica señal analógica sería esto que acabamos de ver Modulante analógica Y señal analógica sería Modulante analógica y señal digital Y suma a lo de esto, bueno PCM o conversión analógica digital Modulante digital y señal digital en realidad es recodificación Codificación, ya lo vamos a ver Y con una modulante digital y señal analógica Vamos a ver las técnicas que se llaman PISK, ASK, PISK Y variante Entonces La idea es Que la información ahora en lugar de ser una onda Digamos, variable, analógica Va a ser una onda de 1 y 0 Por ejemplo Por ejemplo, vamos a poner acá Un código Un código Lotorificio Aquí vamos a poner acá No pasa nada Con lo que necesito Una onda de 1 y 0 Ahí se está es el equivalente a la modulación de amplitud el equivalente a la modulación de amplitud y la idea es hay una S que se llama marca espacio que es con el 0 la amplitud es 0 y con el 1 la amplitud es de un cierto valor es decir, hay una portadora que tiene una frecuencia que es aproximadamente el doble de la frecuencia con la que se computa los bits es decir, que van a producirse dos ciclos de la portadora por cada bit ¿está bien? ¿qué significa eso? significa buena pregunta significa codificación que sería el equivalente a la modulación por desplazamiento de amplitud sería una modulación por desplazamiento de amplitud entonces la portadora no la de un G sería eso y entonces cuando tengamos 1 tenemos una amplitud y cuando tengamos 0 perdón hacemos 2 ciclos por bit eso esa sería la SK que se llama marca espacio marca el tipo de SK marca espacio es decir el 0 sería un silencio el hectáneo hay un hectáneo de dos niveles hay un hectáneo de 2 en el que lo que se hace es ponerle al 0 un amplitud menor y al 1 un amplitud mayor entonces el 0 amplitud menor el 1 amplitud mayor 0 amplitud menor 1 amplitud mayor 0 1 2 2 3 2 3 4 4 4 5 4 5 6 6 7 8 8 9 9 9 10 11 11 12 12 11 12 13 12 13 14 14 15 15 15 16 15 15 15 16 16 16 Entonces, el cero es un puntito en el origen Y el uno, podríamos ubicar una flecha, si quieren, como si fuera un fasoar de los que vieron la hipotecnia O podemos ubicar el punto directamente en el plano fasoar Un puntito, indicando que esa es la amplitud que corresponde para el uno Está en el eje real, ¿sí? Porque no estamos modificando la fase La cortadora tiene una cierta fase y acá, el uno sale con la misma fase de la cortadora O sea, que sale en el eje real, sin desfasar ¿Cómo sería el diagrama fasolíante de este otro? ¿Cómo va a ser? Un poco de cero Claro, sería entonces el uno, igual que recién, como lo leo Y el cero, un poquito más chico, vamos a volver a la mitad Eso, está bien Estos diagramas fusibles se llaman diagramas de constelación Por ahora es un poco pertenecioso el nombre porque son dos estrellitas de nuevo Pero, ya vamos a ver que en otros esquemas de modulación La forma de representar el esquema de modulación En estos diagramas fusoriales Es mucho más potente, más descriptiva Y más sencilla Que dibujarlo en el tiempo En el tiempo uno se enreda dibujando ciclos Y no se alcanza, acá se alcanza a ver Cuál es la regla, digamos, de modulación El uno es más grande que el cero Pero, ya vamos a ver otros esquemas donde se pierde esa noción Es que es bueno que lo vamos a ver ahora Seguimos, después del ASK Que sería codificación por desplazamiento de amplitud Vamos a ver codificación por desplazamiento de fase En ese caso Acá la regla Sería Para el uno En fase Fase Igual cero grados Para el cero La fase Igual 180 grados Es el PSK Más sencillo Podría eliminar PSK2 Bifase A ver si lo van a encontrar como BPSK Bifase Se lo dibujo primero en el diagrama de constelación Y después nos enredamos en el diagrama temporal Sería el uno Una amplitud Y fase cero Y el cero La misma amplitud Pero a 180 grados O sea, invertido Está en contrafase Y ahora si vamos a esto Sería Entonces el cero en contrafase Con respecto a la aportadora En este caso Con respecto a la aportadora Sería Un ciclo Dos ciclos El uno va en fase Un ciclo Dos ciclos Otro uno Ahora hay un cero Vamos a ir poniendo La división Porque si no Se pierda todo No Ah, no Tengo bien Vamos a ir A un cero A un uno A un cero La amplitud Debería ser la misma Y la Y la fase cambia La modulación de fase La misma frecuencia Que la modulante La misma frecuencia O sea, la modulante Tiene dos signos por bit La modulante La La aportadora Tiene dos ciclos por bit ¿Sí? Y acá tenemos dos ciclos por bit El tema es que hay un cambio de fase Obviamente El cambio de fase Ese de abrupto Provoca que esta onda Ya no sea una senoidad pura Ya no va a tener En realidad una sola Componente de frecuencia Pero la energía De esta señal Va a estar Muy concentrada Casi toda Alredor de esa frecuencia Va a tener Algunas componentes espectrales Que van a ser en el momento De los cambios Que se producen ¿Sí? Y ¿Qué ventaja tiene esto? Que la información Está contenida En la fase Que tenía una ventaja Parecida a la FM O a la FM Obviamente El problema que va a estar acá Si nos afecta la amplitud O sea Si hay un ruido impulsivo Por ejemplo Si nos mete un ruido así Podríamos llegar a interpretar eso Como un ruido ¿Está bien? ¿Está bien? Es decir Acá Es más afectado Por la Por la Por lo impulsivo Que el AP El PSK1 dice Bueno Si igual Lo modulo así ¿Cómo lo desmodulo? ¿Cómo lo desmodulamos? Una forma de desmodular Podría ser O sea Para recuperar información Me refiero El receptor ¿Qué tiene que hacer? Una de las formas Es que el receptor Genere Tengo un oxidador De la misma frecuencia De portadora De la misma frecuencia De la portadora ¿Está bien? Estoy hablando De la desmodulación Vamos a hacerlo Con costadito Para no mezclar ¿Cómo lo recupero? Una manera de recuperarlo Sería Que el Oscillador Que haya un oscilador local O sea Que el receptor Que el receptor Produzca una onda De la misma frecuencia De la portadora Y ahora por ejemplo La sumamos Punto a punto ¿Qué es lo que pasa? Si sumamos Un punto a punto Esas componentes Vamos a Este de acá Con este de acá Este de acá Con este de acá Vamos sumando Estas tienden a interferirse En forma destructiva O sea Tienden a anular Va a haber Los residuos Seguramente No van a ser Exactamente iguales De amplitud Estas se refuerzan Se duplican ¿Ven? Estas se duplican Y este se ve Ya nos va a quedar Esto Chiquito Y esto Gran O sea Estamos transformando Mediante el oscilador local El PSK Estamos transformando En el ASK ¿Vale? Ahora ¿Cómo hacemos Un oscilador Que tenga Exactamente La misma frecuencia? Bueno Se podría llegar a hacer Con un cristal Bastante preciso Pero que tenga La misma fase Que es casi imposible Que arranque Que sepamos Cuando arranque El oscilador Del transmisor Y arranque Exactamente Al mismo tiempo Para que está Igual En igual fase Es prácticamente imposible Aparte Las frecuencias siempre Son ligeramente distintas Porque no vale Diez partes por millón Puede cambiar Pero a lo largo De una cierta cantidad De ciclos Se desfasa Por ejemplo Si tenemos Una diferencia De frecuencia De una parte Por millón ¿Se siguen? Una parte Por millón Y los dos Siladores Son de Un megahertz Al cabo De un millón De ciclos Se corrió Un ciclo Al cabo De un millón De ciclos Se corrió Un ciclo O sea que Al cabo De un segundo Ya se nos corrió Un ciclo Se desfasa Es decir Que aunque tengamos Frecuencia Muy 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 precisa Muy semejante El desfasaje Es inevitable Y ¿Qué significa Que se desfase La onda? O sea que Esto podría estar Así Podría estar Exactamente Al revés Si estuviera Al revés ¿Qué pasaría? Y el cero Sería uno Veríamos los cero Como uno Y los uno Como cero ¿Está bien? Entonces El PSK Tiene ese problema Si el PSK Puro De referenciar Es decir El cero Es Contrafase Respecto a la portadora Y el uno Es fácil Respecto a la portadora Es Es difícil Después de Desmodular Y respetar eso Por eso Se utiliza En lugar del PSK El DPSK El DPSK Tiene una regla Tiene la misma En realidad La misma regla Pero Esto Que está acá Sería igual Pero El fase O contrafase No es respecto A la portadora Sino respecto Al ciclo anterior O sea Al bit anterior Acá Sería así La cosa Bueno El cero Vamos a suponer Que veníamos en fase De antes Vamos a suponer Que veníamos en fase O sea Veníamos con fase cero Entonces El cero produce Contrafase Respecto al bit anterior O sea Que debería Así Perdón Uno Dos El uno Dice Mantiene la fase Del bit anterior No de la portadora O sea No tiene la misma fase Que la portadora Sino que tiene la misma fase Que el bit anterior Es decir ¿Cómo es el uno ahora? Igual que este Es decir La onda está Acá al revés Bueno Ahora sigue la onda También en contrafase Ya uno ve que esto Que parece Ilógico De alguna manera Y Se puede Después Desmodular El próximo uno También Se mantiene igual Que el anterior Ahora viene un cero El cero Va en contrafase Respecto al bit anterior O sea Queda para arriba Ahora viene Un uno Queda en fase Respecto al anterior Ahora viene un cero Queda en contrafase Respecto al anterior Y ahora viene otro cero Que queda en contrafase Vamos a repetir En este En el PSK El cero El cero es contrafase Respecto a la referencia De la portadora A la portadora Por eso acá siempre El cero es Contrafase Digamos Cuando uno lo mira En términos absolutos Acá siempre El cero es contrafase Y el uno es en fase ¿Ven? Siempre el cero va Digamos los picos Para abajo Y siempre el uno Va a los Picos para arriba Así es la PSK En el PSK La regla es que La onda Cambia de fase O no Respecto a la idea anterior Dependiendo si es Cero o uno Respectivamente Es decir Cuando es cero La onda cambia de fase Y cuando es uno La onda no cambia de fase Entonces Si veníamos Con la onda Por ejemplo En fase O sea veníamos Veníamos así Veníamos con la onda A cero grado No está mal Está recta Veníamos así Digo DPSK La D es de diferencial No sé si lo dije DPSK es Modulación Por desplazamiento De fase Diferencial De ahí la D Esto significa Que Los desplazamientos De fase Van a ser Respecto A la onda En el estado anterior Entonces La onda venía Porque estamos hablando De una transmisión Que se establece En el tiempo Y tenemos Digamos Este mensaje Este mensaje Es uno Que viene después De una sucesión De mensaje Entonces la onda Viene con un cierto estado O en uno O en cero O sea en fase O en contrafase Vamos a ver que veníamos Con la onda de fase Entonces Aparece ese celo La onda Cambia de fase Respecto al estado Que trae ambos Entonces ahí Ya pasa Ahora viene un uno Se mantiene la fase Del bit anterior En términos absolutos Uno mira Ese uno Está como en contrafase ¿Sabes? Respecto a la referencia Pero está en fase Respecto a la anterior Uno por ahora Dice ¿Y para qué? No nos complicamos esto Bueno ya van a ver En realidad Está claro que cuando hay unos Se mantiene la forma de la onda Y cuando hay ceros Cambia Ven acá tenemos dos ceros seguidos Se producen En ese momento Tenemos un cambio Debido al Al cero este Y tenemos otra vez Otro cambio Respecto a ese cero Y después vendría Continuidad Debido al uno ¿Ven? ¿Qué pasaría Con una onda así? Si la desmodulamos Fíjense Era Cero uno Uno Cero Uno Cero Cero Dos Veníamos en fase Acá Contra fase 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 Uno Dos Contra fase Fase Uno Dos Contra fase Contra fase Luego Fase Ahí está Bueno Pongamos una portadora Local Hagamos una onda Local Pongámosla Primero en fase ¿Qué pasaría si Modulamos O sea Si sumamos Esta se Interfiere Esta se Interfiere También Este se Interfiere Este se Refuerza Este Se Refuerza Este Se Interfiere Este Se Refuerza Y Si Lo Desmodulamos Esto Va a ser O sea Si Lo Transformamos De nuevo En Digital Eso Podría Hacer Por ejemplo Con Un Rectificador De Diodo Un Detector Envolvente Y Un Comparador Podríamos Recuperar El Binario De Antes Veríamos Sería Como Si Fuera Cero 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 Uno Uno Cero Uno Otro Código Si Lo Demodulamos Como Si Fuera PSK Sería Ese Código Y Si El Aportador Hubiera Estado Exactamente En Contrafase Que Hubiera Pasado Va a Ser Al Vero Cierto Uno 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 Cero Cero Uno Cero Al Vero Ah Después Perdón Después Este Y Acá Se Diría Ahí Pero Vino Lo Siguiente Agarramos Este Código Cualquiera de los Dos Y Metámoslo Ahí Metamos Esta Sucesión De bits Acá Van Llegando Estos Bits ¿Qué Va a Salir Por Acá Veamos Llega El bit Cero Vamos a A ver Que Antes Veníamos Con Un Bit De Uno ¿Cierto? Habíamos Dicho Que Venía Bueno Entonces El bit El bit Viejo Podría Ser Un Uno Entonces Acá Había Un Uno El bit Que Llega Un Cero Fíjense Lo que Hace Este Se Acuerdan Del De Tone Deno ¿Cierto? Actiado Por Ro Por ejemplo Lo que Hace Es Que En la Salida Sigue A La Entrada Pero En la Salida Yo Voy A Tener El Valor Previo Y Acá Tengo El Valor Nuevo Tengo